El Instituto Nacional de Seguros se creó en 1924, con el propósito de responder a diversas necesidades en materia de protección de la sociedad costarricense. El INSS inició sus operaciones como banco de seguros. En su creación participaron el expresidente de la República, don Ricardo Jiménez Oriamuno, y su secretario de Hacienda y Comercio, Tomás Soleigüel. Desde sus inicios, el INSS tuvo bajo su administración el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Esto cambió a partir del 2008, cuando entró en vigencia una reforma a la ley, la cual le otorgó al Cuerpo de Bomberos total independencia operativa. Por 84 años, el INSS tuvo a su cargo la administración del monopolio de seguros. En el 2008, entró en vigencia la ley reguladora del mercado de seguros, la cual abrió el mercado y permitió la competencia. La venta en el INSS se ha tornado, a través del tiempo, muy dinámica. Hay mucho cambio. Pero como era solo vida, teníamos más tiempo. Y las pólizas pequeñas todavía se vendían. Una póliza de un millón era una póliza. Y el INSS tenía un atractivo que te prestaban sobre la póliza, siendo garante. El monto de la póliza te prestaban para construir. Entonces, mucha gente decía que uno no vendía pólizas, sino que vendía casas. Los seguros actualmente se pueden comprar tanto en la sede del INSS, ¿verdad? Se pueden comprar en las oficinas de los agentes de seguros. Tenemos cuatro oficinas comercializadoras y una oficina de un agente independiente. Y los seguros autospedibles que están autorizados por los bancos también. Entonces, la mayoría de los bancos venden el seguro también. También hay agentes de seguros que vienen y visitan al cliente directamente. Ellos son de oficinas de San José, de Arajuela, de otros lados, que hacen viajes, hacen giras y entonces también buscan llegar a este mercado del impón. El cambio ha sido abismal también en términos de recursos humanos. La gente hoy, si tomáramos una muestra del personal del Instituto Nacional de Seguros, podríamos decir que para arriba del 80% es personal muy capacitado. Gente que estudia, gente que sigue estudiando y gente que ha estudiado en el extranjero para poder conocer de una materia que es muy, muy particular, muy particular. La materia de los seguros es muy particular y todos los días tiene cambios, todos los días surgen cosas nuevas. Entonces, solamente estudiando y estudiando mucho puede uno estar actualizado. Por allí del año 89, 90, la cantidad de agentes de seguros, pues imagínese que no había crecido tanto. Si empezó con 24, en 1924, para 1990, en los 95, la cantidad de agentes pudieron dar los 350 a los sumos 400 agentes para todo el país. Esto es un indicador de la forma en la que se veía el negocio cuando éramos monopolio, cuando éramos juez y parte. Hoy por hoy el Instituto de Seguros tiene canales de distribución muy variados. Estamos hablando de agentes independientes que son personas físicas con quien el Instituto tiene contratos, pero también tiene agencias comercializadoras, así les decíamos antes. Con la entrada de la nueva ley cambia el nombre a sociedades agencias de seguros. Estas son empresas en donde ya el desarrollo comercial empieza a florecer en Costa Rica. Son empresas que tienen sus agentes de seguros, tienen su personal de planta, tienen personal administrativo, muchas de ellas ya con personal técnico. Entonces, podemos estar hablando que la masa de gente que se dedica a comercializar seguros en Costa Rica hoy, yo estoy seguro que ya para el Instituto de Seguros ya supera las 2.000 personas. La sociedad de agencias de seguros viene a ser una figura muy similar a la que tenía la comercializadora. Es una sociedad que, aunque es autónoma, es una empresa privada, pero los agentes de seguros que pertenecen a esa sociedad están vinculados a una empresa de seguros en particular. En este caso, si la sociedad de agencia vende seguros del Instituto de Seguros, entonces los agentes de esa sociedad únicamente pueden vender seguros del Instituto Nacional de Seguros. La composición de cartera del Instituto es atípica, porque generalmente las compañías de seguros vuelcan o tienen la mayor participación de sus primas en seguros personales, o lo que se conoce, seguros de vida, accidentes, etc. Sin embargo, en el Instituto la mayor concentración de primas la tiene primeramente en el seguro de automóviles, posteriormente en seguros obligatorios, en riesgo del trabajo, y por allí viene después la suma de otros productos, que son incendio seguros del Instituto Nacional de Seguros de Seguros de Seguros de Seguros de Seguros de Seguros de Seguros. Para el sector turismo tenemos algunos seguros muy específicos. El principal es el seguro de responsabilidad civil, que casi que toda empresa que se dedica al turismo tiene que tenerlo. Hay una póliza de responsabilidad civil específica para hoteles y una póliza de responsabilidad civil operadores turísticos, que también viene a amparar las posibles demandas que se puedan presentar contra una empresa que da servicios turísticos. Por ejemplo, el que tiene una microbus, el que da un servicio de canopy, un servicio de tours a ríos, los que hacen tours en los parques nacionales, o sea, todas las personas que se encargan de llevar al turista a un lugar y que disfrute de alguna atracción de nuestro país, podría haberse expuesto también a una demanda y para eso tenemos el seguro de responsabilidad civil operadores turísticos. Para todos los riesgos que ven del INSS, el instituto hace estudios que están a cargo de matemáticos y concretamente una especialidad muy específica de la matemática, que son los actuarios. Los actuarios se encargan de hacer cálculos matemáticos y estadísticos de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ellos determinan entonces cuál sería el costo o la prima que se debe cobrar para que sea suficiente esa prima para poder cubrir los eventos que se vayan a suscitar en la población que está asegurada. Normalmente la mayor afluencia de aseguramiento que se da en Imon es en la época escolar, principalmente por los seguros estudiantiles. Los colegios técnicos profesionales lo exigen obligatorio, entonces todos los colegios mandan a todos los papás y eso normalmente se da en noviembre, diciembre y en enero. Vendemos 3.000, 4.000 seguros. Y antes cuando estaba la época de lluvia muy marcada, que era normalmente en mayo y en noviembre, entonces los asegurados venían buscando el seguro de incendio por la cobertura de inundación. Limón es una zona que tiene muchos lugares que se da la inundación, entonces ellos buscaban tener la cobertura. Pues lamentablemente en este tipo de negocio, al ser ya un riesgo inminente que va a haber la inundación, pues no se puede vender la cobertura. En la parte de Avaluz, en suscripción, en la parte de Avaluz, en la parte de Avaluz, siempre son los agentes los que tienen que hacer una inspección preliminar. Ellos tienen una guía que deben de llenar con ciertos puntos para valorar. Y adicionalmente tienen que fijarse en el valor de mercado que tiene el vehículo. El valor del mercado que tenga, por ejemplo, es 6 millones. Entonces ellos tienen que ver la cantidad de daños que pueda tener el vehículo. Entonces, por ejemplo, si tiene un daño en el bumper, si tiene un rayón por un costado, entonces ellos van devalorando un poquito dependiendo de la magnitud, inclusive de la condición interna, de la condición del motor. Entonces van a decir, bueno, este vehículo costaba 6, pero está en un 75% de sus condiciones buenas. Cuando se da un siniestro, entonces entran lo que son talleres autorizados, que actualmente es la metodología que está usando el INSS, con el suministro de repuestos por INSS repuestos virtuales. Y en el caso de la sede de Limón, nosotros tenemos un perito que hace baluz una vez a la semana. Esto porque en Limón es un poco difícil que haya mucho comercio. Entonces no hay talleres que cumplan las condiciones para darle este servicio a los asegurados. Solamente tenemos uno y él no da abasto para todos. El proceso para crear un seguro puede tener muchos orígenes o puede acoger muchas vertientes. Puede crearse un seguro acá porque una de las personas o alguno de los funcionarios que visite otro país trae la iniciativa, lo conoce allá y trae la iniciativa, entonces empieza a trabajarse acá. Pero también puede ser por un desarrollo puramente local, en donde un segmento o un nicho del mercado empiece a demandar un tipo de seguros con ciertas coberturas. Entonces es allí donde el personal técnico de LINSS empieza a trabajar. Todo nace inicialmente por un concepto, por una necesidad que hay en el mercado.